a los oyentes que están en esta misora, que siempre están hablando de género. ¡Al bailador! Así es, presentando a los nuevecitos. Oye, qué bueno está. Le dije a Alexi, Alexi, pero ustedes cada vez vienen con los juegos pesados. Dice, es para no perder tiempo, la gente hay que ponerla a bailar en pandemia. Cuéntame, Banshee, este logro, este tema, con ese gran sabor que caracteriza la manía, un sabor único, inconfundible. Cuéntame un poquito. Sí, estamos súper contentos por eso, porque realmente, trabajando en el estudio poco a poco, en un tiempo tan difícil como este, Martín, buscando muchísimo más llevar a la gente lo que la gente le gusta de nosotros. Vamos a la rueda de bichuela, como es, como es, como es. Porque en este momento tenemos que dar lo mejor de nosotros para despertar a este pueblo, para ayudarlo. Es un momento donde, emocionalmente, estamos pasando por un proceso muy grande. Y decidimos, tú sabes, meternos en estudio, hacer otra producción. No la que estuvo en la unidad del Grammy, sino otra nueva. Y comenzamos a hacer y comenzamos con este tema. Que todas esas líneas se dan por ahí para abajo en este mismo club. Y estamos trabajando con mucho amor y mucho cariño en eso. Y todos los canciones puestos en este tema. Súper preocupados, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Pero nosotros no nos podemos caer con las manos atadas. Pero sabemos hacer música y es nuestra aportación social. Martín sabe nuestro compromiso, es nuestro deber sacar música. Tú me entiendes. Está deliciosa. Que la gente, por lo menos, tenga esa parte de la psicomocionalmente cubierta. En una parte donde no podemos seguir viendo un pueblo que se sigue enfermando, que sigue enterrando en su casa y no tiene opciones. Y estamos viendo demasiadas cosas pasando. Y la música es bien importante. Es un aliciente bien importante de un ser humano. Y es lo que sabemos hacer, música. Claro que sí. Banchi, ¿te imaginabas que en un tiempo de pandemia como este, donde el grupo no está tocando tanto, ¿te esperaba esa nominación, unos premios tan importantes en esta etapa de la vida? No, no me lo esperaba. Me sorprendió y fue en grande. En grande. Yo trabajé mucho, un disco grande. Un disco grande con muchos invitados y especiales. Creo que para mí, históricamente, tener los hermanos Rosario, tener invitados ahí a Eddie Herrera, a El Torito, tener invitados ahí Omega, tener el Bicresco, todos esos invitados en una sola producción. En una producción exquisita por demás, bien trabajada, bien pensada, bien elaborada. Lusió muy bien y fue, gracias a Dios, considerada, ¿verdad? Junto a los compañeros dominicanos que amo tanto y que estoy súper orgulloso porque viene de mi hermano de que se le ha ganado. Y otro muchacho que no lo conozco, pero también se lo merece porque también me dice que ha trabajado fuerte. Dentro de todo eso, es un privilegio estar nominado. Lo dicen los muchachos, es una victoria grande. Estar entre esas cinco posiciones de nuestra pieza porque poniéndola a un premio como este es algo emocionante y bien gratificante. No te niego que en mi corazón todo el mundo quiere ganar y sería una persona falsa. No te dices, yo lo quería, sí que lo quería y de un momento se va de agua fría, pero ¿sabes qué? Uno tiene que agarrar cero, es esto de los demás, porque seguimos creciendo. Lo importante es que estamos ahí, estamos haciendo producciones de calidad, que es lo que siempre le he dicho a compañeros de género. Vamos a trabajar con calidad para que tú veas que la oportunidad se va a abrir y se abrió la puerta. Y el año que viene, vamos pensé de nuevo. Así es, y en esta época donde el grupo ha seguido enfocado, haciendo un buen trabajo para nuestra gente, tratando de que la gente disipe un poquito la mente y dentro de todo, siempre haciéndole el llamado de que hay que cuidarse, pero dentro de todo es que la vida hay que seguirla viviendo, disfrutando, pero con cuidado. ¿Cuál es tu mensaje para nuestra población que en estos días ha incrementado los contagios de COVID-19? Pero dentro de todo esto, este fin de semana largo, la gente lo espera el año completo para disfrutar en familia y es tan importante disfrutar, pero sobre todo dar gracias. ¿Qué le puede decir Banshee a nuestros oyentes para que este fin de semana la gente tenga como ese cuidado y la gente se porte bien, pero dentro de todo que pueda disfrutar en familia? Yo aquí ando con Daniel, con Rubio y con Emanuel, andamos todos juntos aquí cuidándonos. Dentro de todo esto es muy atípico para nosotros, porque nosotros los caribeños, nosotros somos personas de abrazos, de besos, somos de mucho afecto, y esto nos ha afectado más allá, nos ha afectado a un nivel psicoemocional que necesitamos terapia, porque realmente no ha sido nada fácil, pero dentro de todo nosotros, miradores de arte, educadores, artistas, que tenemos la oportunidad de que la gente nos escuche, que la gente nos sigue, tenemos que ser muy responsables con lo que hablamos y muy responsables con cómo actuamos, porque somos un ejemplo a seguir. Es importante que se cuiden muchísimo, cuiden sus familias, cuiden sus niños, sus padres, estamos ante algo mundial que realmente no sabemos cómo puede atacar, en qué momento nos puede atacar, en qué momento nos vamos a dejar de ver para siempre, y eso sería algo catastrófico para cualquier familia que ya lo están pasando y experimentando en Puerto Rico todos estos días. Dentro de todo eso, y en este caso, en mi familia no ha perdido nadie de COVID, pero sí he perdido muchos amigos, muchos fanáticos. En esta razón hay que cuidarse, hay que tener todas las precauciones, pero días como estos, días como estos que se acercan ahora, Martín, el día de Acción de Gracia, Nochebuena, Navidad, son fechas sumamente importantes, y cuando vemos el comportamiento de personas irresponsables que están haciendo cosas, entonces no paran, y siguen haciendo, y siguen acompañando a otros. Pero mientras tanto no tenemos que sacrificar días tan importantes como eso, es que ahí es que viene el problema, la doble vara de por qué unos sí, otros no. Yo creo que todo se puede hacer con mucho cuidado, que tomen sus medidas, que se hagan sus pruebas, pero que no dejen de reunirse en familia, aunque sea un poco de distanciamiento, pero que no dejen, porque esos son momentos que no vuelven, son momentos que realmente es históricos en la vida de una familia, en una cena de Acción de Gracia, que ya te estaba con un panorama como el que tenemos ahora, un día de Nochebuena, que siempre pasamos en familia con nuestra mamá, que tiene 87 años, te podrás imaginar cómo la estamos cuidando, igual que a los muchachos le cuidan a su familia, estamos hablando de un día de Navidad, de un día de año, o sea, ya las personas están pensando, están viendo, Dios mío, el panorama que nos hicieron de nuevo, porque entonces, lo que pasa es que donde pensábamos que podíamos estar bien, tampoco vamos a estar, y eso crea todavía un, o todavía otro mecanismo más peligroso a nivel psicoemocional. Tenemos que ser muy responsables, como amigos, como familia, el consejo que damos, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero tenemos que vernos en familia, aunque sea con máscara, aunque sea con un distanciamiento, pero son días que yo le digo a las personas, con mucho cuidado, pero háganlo con mucho cariño, con mucho cuidado, pero sí hay que vernos nochebuena, hay que cenar, un día de Sardini, muy importante, y un día de Reyes, no se puede imaginar cómo es. Imagínate tú, que para esta época, manía menos de 15 a 20 actividades, a nivel local e internacional, para esta fecha, tenía siempre, pero yo quiero preguntarte, Banchi, dentro de todo esto, porque es lo que estamos viviendo, ¿tiene algo pensado? Inmediatamente, ya las cosas se normalicen, el año que viene, ¿tiene alguna idea, una estrategia, para hacer algo diferente, donde la gente pueda disfrutarse, esta agrupación, porque yo sé que hay mucha gente ansiosa, de poder bailar con el grupo, toda esa música sabrosa, que tiene el grupo manía, ¿tiene Banchi algún plan, algo estructurado, en caso de que esto ya, en seis meses, ya nos hemos olvidado, un poquito del COVID, a pesar de que vamos a estar, viviendo la COVIDianidad, pero en realidad, la gente va a poder utilizar, su mascarilla, pero quizás venga la vacuna, ya a final de año, al principio, ¿tú tienes algún proyecto, así, para decirle a nuestra gente, que comience, a estar pendiente, porque viene algo explosivo? Sí, Banchi, mira, todo esto, es un sujeto básico, porque estamos esperando, a ver qué va a pasar, habíamos subido un poquito, esta alarma nuevamente, estábamos esperanzados, de que, en finales de enero, principios de febrero, todo ya estuviera abierto, y estuviera caminando, aunque sea gradualmente, y dentro de eso, pues nos sentamos con calma, a analizar, yo estuve analizando eso, haciendo unos planes, ya tengo unos planes para febrero, si no ahora, en enero, ya en febrero, nosotros vamos a entrar al estudio, y tenemos planes de hacer otras cosas, pero dentro de todo, por eso es que lanzamos, el concierto virtual, vamos a caer dividir ahora, todo lo que estamos planificando, los muchachos, estamos bien concentrados en eso, pero estamos bien preocupados, porque va a ser una anualidad, muy atípica para nosotros, y donde el músico, más disfruta de su trabajo, que es en este mes, unos meses donde más se disfruta, donde no lo vamos a tener tampoco, entonces, hay muchas áreas que se afectan, dentro de eso, yo visualicé el mes de febrero, como un mes, de comenzar a hacer conciertos, tipo driving, driving, o sea, que podamos llevar nuestra música, y decir, ok, no hay fiestas patronales, no hay nada, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a ver, cómo podemos llevar nuestros conciertos, aunque sea de carro, en carro, que la gente pueda ir a un lugar, aquí en su carro, ver a Grupumanía, y estábamos haciendo ya unas reuniones, con diferentes alcaldes, para llevar esto a diferentes todos de Puerto Rico, porque hay que hacer algo, no podemos, si vamos a tener que vivir con esta situación, tenemos que buscar la manera, de cómo evolucionar dentro de ella, y qué antepas tenemos, y seguir hacia adelante, el pueblo necesita alegría, el pueblo necesita música, y no solamente Grupumanía, todos los compañeros músicos, que están pasando por esta situación, también se están afectando, es algo que realmente es bien preocupante, pero tenemos que reinventar, en base a cómo nos vamos a presentar, y las herramientas que tenemos, y las oportunidades que tenemos, dentro de esta situación. Banchi, una pregunta, yo sé que muchas personas han preguntado, ¿has tenido algún contacto, con Oscarito tu hermano? Yo sé que sí, yo sé que sí, que ha habido, pero a la gente le gusta escucharlo de ti, siempre hay un contacto, y si contempla, en alguna actividad multitudinaria, hacer como un reencuentro, donde estaría Elvis, donde estaría Alfred, donde estaría el grupo completo, eso se ha contemplado, en un momento dado, Banchi. Pues mira, como tú dices, el grupo completo, el grupo completo, yo lo tengo ahora mismo, en este mismo momento, ahora con mucho respeto, el grupo completo, Daniel, Rubiel, Emanuel y este servidor, ¿por qué? Porque el grupo completo, es compromiso, es visión, estar realmente, entregado, a un compromiso, de una visión, de un grupo, en este caso, ninguno de los compañeros anteriores, ya tiene visión, de grupo manía, cual yo lo respeto, y lo amo con todo mi corazón, no, ya no son parte, de lo que es grupo manía, en el caso de mi hermano Oscar, esa es mi sangre, hablamos todos los días, y no tenemos ningún problema, y hay un momento, que se retene con grupo manía, que pase algo, pues también, que venga, que sea bueno, yo hice un acercamiento, para que grabara conmigo, en este disco, que fue nominado Grammy, y lamentablemente, no lo aceptó, porque estaba en medio de una promoción, y yo se lo acepté, pero ya que tengo que continuar mi vida, el grupo manía, tiene que seguir, porque el grupo manía, cuando entonces, sale Luis Serrano, entra, entra el discrepo, sale el discrepo, entra aquí, en la escena de Santiago, así sucesivamente, entra los varios cantantes, que esto para mí, no es nada nuevo, pero, yo considero mi grupo completo, en el sentido, que ahora, en este momento, me encuentro con personas, que están en la visión, de grupo manía, que cinco años, trabajando, sacrificándonos, llevando la imagen, de este frente, a un nivel mundial, considerado hasta el punto, de ser nominado, en un Grammy, no me puedo sentir incompleto, y ha tenido resultado, en la dedicación, y que cada uno, le ha puesto el alma, ese es el resultado, Banchi, de que, estos premios, se fijen, en el trabajo, de sacrificio, y es el posicionamiento, que grupo manía, ha tenido siempre, en estos momentos, sabemos que estamos pasando, por esta situación, esto no es lo mismo, que no puede ir Banchi, a este show, en televisión, aquel, a presentar todo, la gente no lo ve, pero se está haciendo el trabajo, y de verdad, que te felicito, por esas palabras, y sabemos que, dentro de todo el respeto, que se merecen, las otras personas, que han pasado, por la agrupación, hicieron, su cometido, en un momento dado, pero esta etapa, el grupo, se siente con mucha energía, tanto Manuel, como Daniel, todos los muchachos, están enfocados, eso lo vemos, y eso no está, en ninguna, encuesta, no se puede encuestar eso, porque los muchachos, en verdad, han dado la milla extra, si hubiese sido, en otro tiempo, sale todo el mundo huyendo, pero están ahí, echando la pelea, y yo sé que el resultado, se está viendo, felicito a Alexis, que también ha sido, pieza clave, con este proyecto, ha seguido, con la insistencia, y el que confía, en lo que hace, comenzando contigo Banchi, yo sé que siempre, van a tener un buen resultado, y esto es, la consistencia, con la disciplina, siempre tiene, una conclusión, que es el éxito, de verdad, que te felicito, un temazo, nuevo, que está sonando, en todos lados, y espero, que este también, sea nominado, como, como esta última, nominación, en estos premios, tan importantes, amén, siempre por tus palabras, y siempre por tu comprensión, y, y recuerlando siempre, que Rupo Anía, ¿verdad? dentro del tema, que estamos hablando, es un grupo, que levanta muchas pasiones, y yo siempre he respetado, todos esos pensamientos, y todas las personas, que piensan diferente a mí, porque yo tengo que ser, un profesional, y además yo no, yo trato de buscar lo mejor, para la grupomanía, y siempre, de representar la música, del género del merengue, que no es de Puerto Rico, es de nuestro hermano dominicano, y es prestadita, por todas las razones, tengo que cuidar aún más, entonces, bien, pero bien celoso, con lo que hago, bien celoso, bien estructurado, en cuanto a eso, soy bien exigente, pero no dejo de ser gente, no dejo ser humano, no dejo sentir, y yo, yo respeto demasiado, en mucho a Alexis Vázquez, mi manejador, respeto demasiado, a mi hermano Daniel, respeto demasiado, a mi hermano Rubiel, a mi hermano, este, a mi hermano Emanuel, porque, realmente, han dado la milla extra, han creído, han pagado el precio, de la transformación, el precio de la transformación, conlleva humillaciones, un poquito difícil, increíble, conlleva, conlleva señalamientos, comparaciones, y todo eso, yo lo pasaron por cinco años, Martín, ¿sabes qué? Hoy en día, estamos nominados un Grammy, por la gloria de Dios, ¿por qué? Porque tenemos corazón limpio, seguimos trabajando, sin acelerar a nadie, de lo que haya pasado por aquí, amándolo y queriéndolo, pero realmente, la responsabilidad, de cada cual, de los que pasó por aquí, de seguir con su carrera, es de hecho, no es mía, yo no puedo seguir trayendo a la Grupo Manía, porque tengo ahora que echar a estos muchachos para adelante, ¿me entiendes? Así es, así es, gracias Banchi, por el espacio, yo sé que cada vez que, le doy un toquecito a Alexi, o a Michelle, siempre me dicen, sí, hay disponibilidad para ustedes, porque siempre nos apoyan, con toda nuestra discografía, qué bueno es, saber contar con ustedes, y que Puerto Rico, tiene una presentación digna, en la música del Mereña, a nivel mundial, que lo demostró, en esta última entrega, de los premios Grammys, donde fueron, nominados, ¿verdad? En un renglón, muy importante, y te felicito Banchi, siga hacia adelante, sabe que cuenta conmigo, cuenta con el soberano, Rafi Cabrera, y con toda la plataforma, de la mundial, cadena cima, un abrazo mi hermanito. Yo los amo a ustedes mucho, los respeto muchísimo, y le doy gracias al pueblo, y le pido mucho, mucho al pueblo, que sigan orando, y que sigan creyendo, y dándome la oportunidad, de seguir hacia adelante, Grupo Manía, y que me dejen la oportunidad, de poder seguir creyendo, y en lo que está pasando, ahora, de los muchachos, que me confíen en ellos, y que esperen el año que viene, otra nominación del Grammy. Perfecto, muchas gracias a ti, la gente va a disfrutar ahora, de una mezcla completa, de los éxitos, de Grupo Manía, ustedes se la disfrutan, ahí, donde estén, ok, gracias Banchi, bendiciones, saludos a Daniel, a Emanuel, y los muchachos ahí, ok. Tento de ella, poniendo mi sazón, porque yo soy, manía de corazón, yo soy manía de corazón, yo soy manía de corazón, yo soy manía, viene, 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 viene. Tu nuevecito Y le suelto tu negrito Y mira que me quedó Alexis Vázquez Uh, uh, la manía Esto está sabroso La manía Ya lo sabía Como lo baila Ávila Ay, 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 ay Y estás en la zona de mezcla Zona de mezcla Con el heavy hitter de Puerto Rico Martín Bretón Ese es suyo Porque aquí está la mezcla 30 minutos de los éxitos de manía Para todos esos éxitos Son varias horas Vamos allá Esa es la nena Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena Dice Mira a la nena Cómo se menea Mira a la nena Cómo da la vuelta Se pone de espalda Ocho Y me coquetea Me muerdo los labios Porque ella está bien buena Esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí Mira a la nena como se menea, mira a la nena como da la vuelta No dejo de mirarla, quiero acercarme a ella Esa es la que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí, esa es la nena que me gusta a mí ¡Abo Paso, sí! ¡Grupo María! ¡Ya lo sabía! ¡Pero qué clase de swing! ¡Al Bailador! ¡A Fincao! ¡Todo mixiado con Martín Bretón! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Toma María! ¡Ya lo sabía! ¡Mancho! Te miras y te miro, nos quedamos mirando A poco rato yo estoy enamorando Me miras y conmigo A boca de ayuda que estoy enamorando Y nunca me dudas Te miro tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Te miro yo, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, nos quedamos mirando A poco rato yo estoy enamorando Me miras y te miro, me miras y te miro, nos quedamos mirando Me miras y te miro, nos quedamos mirando A poco rato yo estoy enamorando A poco rato yo estoy enamorando A poco rato yo estoy enamorando Me miras y te miro, me miras y te miro, nos quedamos mirando Yo estoy enamorando Si me estoy enamorando Me miras y te miro, me muerto Cómo me gusta Me miras y te miro, me muerto Cómo me encantas tú A vos vas a ti, oh, oh, la María, oh, oh, la María, oh, oh, la María Martín, que represor, Martín, retor, la Ritmo Mezcla Oh, María Yo tengo una nena, que tiene cara bonita, con una boquita chiquita, y su piel tiernecita Si yo le doy un beso, en estos labios roguinos, y yo le digo te quiero, porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita es tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mi sueño Música A vos vas a ti, oh, oh, la María Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita es tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mi sueño Música 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 Exclusivo Música 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 Si no te dejas salir conmigo a bailar Tírate por la ventana, por la parte de atrás Tírate por la ventana, por la parte de atrás En el terreno no lo hurta, en el terreno no lo hurta En el terreno no lo hurta, en el terreno no lo hurta En el terreno no lo hurta, en el terreno no lo hurta En el terreno no lo hurta, en el terreno no lo hurta La marca Ayúdame ahí Abo paso así La manía Ah pues está bien Martín Guerreo Martín Retón Oh Martín La ritmo mezcla Yo tengo una nena Que tiene cara bonita Con una boquita chiquita Y un piel tiernecita Si yo le doy un beso En esos labios droguinos Y yo le digo te quiero Porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito Qué linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Son los que roban mis sueños Abo paso así Abo paso así Un besito Qué linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Son los que roban mis sueños Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Llegaron los kings, los kings, ¡Grupomanía! Y el coro dice, ¡Grupomanía! Este es el grupo que le gusta a usted ¡Grupomanía! ¡Grupomanía! Pero no este es el grupo que le gusta a usted ¡Grupomanía! ¡Grupomanía! No hay competencia ¡Grupomanía! 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 Y la gente lo baila ¡Grupomanía! ¡Grupomanía! Esto se encendió, y con la manida, ahora lo canto yo. Este es Danielito, que te está cantando. Escúchalo, ahí viene, este rico mambo. Tú querías agua. Aguacera Magdalena. Aguacera Magdalena, Aguacera Magdalena, Aguacera Magdalena. Hola María, hola María Va al bailador 1, 3, go Dices que eres el grupo que le gusta a usted Como manía, como manía Y la gente lo baila bien Pegao, 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 báilalo Pegao, pegao, pegao Báilalo, báilalo Te estoy diciendo Báilalo, báilalo Hablando claro Báilalo, báilalo Que esta canción Báilalo, báilalo Es otro palo Báilalo, báilalo Que es otro palo Báilalo, báilalo Como tú querías Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Calla Lola se fue, calla Lola Díganle, díganle que ya yo lo pide Cuéntale, cuéntale que para mi judío Se fue, me lo pido Llegó el bombazo ¡A fin! ¡Oh! Y ahora todos juntos con la mano María Lola se fue, María Lola murió Díganle, díganle que ya yo lo pide Cuéntale, cuéntale que para mi judío Se fue, me lo pido Voy a volverme en mi vida Voy a volverme en mi vida Esta noche huele a fantasía, María Díganle a tu loca manía Se llevó a la tumba fría Ahora que vos quieres buscarme Mujeres buscando pasión Que no, no, tampoco pagas con traición La tonera, María Lola, vete con tu son Se ha perdido en la traición Esta cañón ¡Ale a Lola! ¡Ale a Lola! ¡Ale a Lola! Díganle, díganle que ya yo lo olvide Ya lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mi judío Se fue, me lo pido Y seguimos haciendo historia Para toda América Latina Martín, Martín, Martín Martín, retón La ritmo mezcla Exclusivo La ritmo mezcla Martín, retón Que, 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 palo Mira como luce esa nena Se luce a bailar Jove todas sus cadenas Con el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tiana Esquiza el lugar Mira como luce esa nena Se luce a bailar Con el mundo a sus cadenas Con el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tiana Esquiza el lugar Es hermosa Que, 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 que Tiene el cuerpo de sirena Y me va a enloquecer Es hermosa Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Ay, ya, vaya Ayúdame ahí Linda es Que linda es Linda es Ay, que bella es Linda es Esta nena linda Linda es Está moviendo los pies Linda es Y linda Linda es Linda y bella Linda es Es hermosa Linda es Y doncella La ritmo mezcla Monchon Grupo Yeah Manic Recordaba vivir Yo te he ganado Parijuas Música Linda es Esa nena linda Linda es Linda es Linda es Y la quiero toda Toda para ti La quiero toda Toda para mi Para mi Quiere la nena De toda la noche Me hace feliz Para mi No quiero nada regalado Para mi No quiero nada regalado Para mi Porque lo que se regala Para mi Luego se saca en cara Para mi Para carita Para carita Para mi Esa niña Tiene lo que mi corazón Con ese sí Te digo Para mi Y yo la quiero Para mi Y yo la anhelo Para mi Y yo la quiero Para mi Y yo la anhelo Para mi Lo que me gusta de ti Para mi Es tu forma de bailar Para mi Y a todos enloquecen Para mi Con tu sexy genial Para mi Penea sexy Para mi Penea sexy Para mi Pero penea sexy Para mi Lo que me gusta de ti Para mi Es tu forma de bailar Para mi A todos enloquecen Para mi Con tu rica a pelear Para mi Penea por aquí Para mi Ay penea por allá Para mi Manía por aquí Para mi Pero el mariano te va a pegar Para mi 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 Tú eres la nena Que toda la noche Me hace feliz Para mi Y yo la mano Con 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 la mano Martín Martín Rector Yo no abandono Mi sui Manía Ay don Dori Sigue suelto Tu negrito Me escala Que ya quiere Que se le va a pagar y se acelera, bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, y se acelera, bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, y empezó la fiesta, saca a tu pareja, llévala a la pista y ponte allí de frente a ella, dale un abrazo, si le gusta eso, a la gente, un, dos, tres, dale un beso, bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, con esto se nace, para mi barrio de Rupert. Bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, bésala que ella quiere, y se acelera, y se acelera, y se acelera. Ni lo doy si me dan permiso Tocaíto Cielo, cielo, cielo Tocaíto 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 Suavecito Tocaíto Yo lo quiero Tocaíto Vuelve a la carne El beso A vos vas o sí Uh, Lujo va al día La Biblia La Biblia Martín Y el rebrector ¿Estás listo? ¡Sí! Todo mixiao Con Martín Estoy amargado Por mi mujer Estoy amargado Por mi mujer Estoy dejado Y alocado Estoy dejado Y alocado Ella me cera Con la de al lado Ella me cera Con la de al lado Es que ella me tiene Ay, amargado Es que ella me tiene Ay, amargado Estoy dejado Estoy dejado Estoy dejado Y alocado Ella me tiene Ella me tiene Ella me tiene Ay, amargado Ella me tiene Ella me tiene Ella me tiene Ay, amargado Me vuelvo a su jujú, jujú manía Y que manía la tuya, y que manía la mía Báilalo pegado, apretado, bien acaramelado Yo, yo, yo Y que manía la tuya, y que manía la mía Báilalo pegado, apretado, bien acaramelado Y que manía la tuya, y que manía la mía Báilalo pegado, bien acaramelado Y que manía la tuya, báilalo pegado Y que manía la mía, báilalo apretado Cuando tú lo bailas bien acaramelado Te me pega la manía de bailarlo apretado Baila lo apretado, que manía es Venga caramelao Baila lo apretado, que manía es Baila lo apretado, rito y suave y tú lo sabes Y que manía la tuya y que manía la mía Baila lo pegado apretado, que manía caramelao Y que manía la tuya y que manía la mía Baila lo apretado, que manía caramelao Sigue con tu manía que yo sigo con la mía Porque tu manía es la que me fascina Por eso cuando te veo, baila lo pegado Me apretas la manía de baila lo apretado A que te pego mi manía Y así yo te diré Baila lo apretado, que manía es Venga caramelao Baila lo apretado Baila lo apretado, que manía es Y compañía es, que manía es Viene, 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 viene Rico, suave, guau Yo no abandono mi swing Parte final de esta mezcla Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena que me gusta a mi Esa es la nena Esa es la nena que me gusta a mí Mira la nena como se menea Mira la nena como da la vuelta No dejo de mirarla Quiero acercarme a ella Esa es la que me gusta Y yo la encuentro durísima Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena Esa es, esa es Cabo Paso, sí Pum Grupo María Ya lo sabía Ya lo sabía Pero qué clase de swing No hay competencia Atención Al Bailador Aficionado Exclusivo La ritmo Besión Atención Atención Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Esa es la nena que me gusta a mí Yo soy María, corazón, yo soy María. Yo soy María, corazón, yo soy María, corazón, yo soy María. Yo soy María. Ay, doña Lory, si le suelto tu regrito, mira quién llegó. ¡Bum, bum, la María! ¡Bum, bum, la María! ¡Ya nos abriga! ¡Bum, bum, la María! Parte final de esta mezcla durísima, como es de costumbre. Rellenamos el pavo para tu fiesta con música. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! 103.7 ¡Oye de inmediato! ¡Conecto! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay!